Nos comunicamos ahora con María Orna, ella se encuentra en el lugar del incendio, como lo dijéramos ya hoy día, mediodía, se cumple 72 horas de este terrible incendio que empezó el día jueves al mediodía. María, ¿con quién te encuentras? Danos la información. María Tere, buenos días. Estamos a dos cuadras de la Galería Nicolini y como es comprensible estoy con los familiares de Joby Herrera y Jorge Luis Gamán. Ellos están haciendo un llamado desesperado porque hasta el momento no les dan información a qué hora se realizaría la diligencia para poder ingresar a las galerías y confirmar si su hijo o el esposo de una de ellos se encuentra dentro de los containers que están ubicados en la azotea. Señor, señor, usted es el papá de Joby Herrera, ¿qué le han dicho? Primero se dijo que la diligencia iba a ser 7 de la mañana. Sí, señor, me dijeron ayer que iban a venir el fiscal a las 7 de la mañana. Pero, ¿qué pasa, señorita acá? Desde el día que sucedió el accidente acá, el Poder Judicial me dice, cálmase que le vamos a apoyar. Ahora, ahorita estamos apoyándole en todo. Está bien, me están apoyando. Yo me estaba quedando callado, calmado, esperando que ven. Pero, señor, ya es demasiado que el señor fiscal no se aparezca hasta ahorita. ¿Qué está queriendo ocultar el señor fiscal? El señor fiscal conmigo no habla directamente porque yo soy padre de uno, lo que está arriba. ¡Ay, no me he hecho nada a mí! Simplemente me van a decir que ya van a venir. ¿Qué hora van a venir el fiscal? Si no puede venir nosotros, vamos a ir a buscar a la viva. Hoy día me tienen que entregar el cuerpo de mi hijo a mí. Sí, señor, es lo que están pidiendo. Hay que mantener la calma. Usted es el papá de Jorge Luis Guamán. ¿También le dieron esta información? Claro, pues un día mi hijo era a las 8 y hasta ahora nada. Y estoy esperando a ver nada que los que sacan a mis hijos. Son ya cinco días allá. Un maritere, lo que tenemos entendido es que ayer a las 11 de la noche se habría realizado el primer reconocimiento. Ya personal de los bomberos habría ingresado a las instalaciones de la Galería Nicolini. Hoy se estaría esperando que la policía con el Ministerio Público pueda ingresar y reconocer los cuerpos que se han encontrado en la parte de la azotea. Aún no se han confirmado si en los containers aledaños podrían haber más víctimas porque nadie tiene un registro de las personas que han estado trabajando en la parte superior de esta galería. Es entendible en este momento el llamado desesperado de los familiares porque están esperando horas y horas. Ya son 70 horas que están esperando que alguien le dé alguna información. Con eso entonces estamos confirmando lo que no hemos querido decir hasta ahora porque recibimos la información. Hay que recordar que anoche a las 11 el fuego se reavivó. Efectivamente lograron entrar los bomberos y lograron subir más pisos durante la noche. Es ahí cuando se nos comunica que habrían encontrado estos dos cuerpos. Lo que por supuesto recogiendo la inundación de los familiares es terrible. Que todo el país está pendiente de lo que ha sucedido ahí. Todo el país está queriendo saber. Esta familia quiere saber de sus familiares que han estado encerrados. De Joby Herrera, de Jorge Luis Guamán. Se habló también de un menor de edad. Pero en todo caso hay dos cuerpos que han sido encontrados. No puede ser que siendo las... La primera versión es que son dos cuerpos que han sido encontrados. Pero Mari, siendo las 9 y 27 de la mañana, María, no puede ser posible que no se presente una autoridad para darle información a los familiares que están desesperados. Para ellos cada hora, cada minuto, cada segundo cuenta. Sí, Maritere, desde muy temprano acá hemos podido ver la desesperación de ambas familias. En realidad, ellos estaban manteniendo la esperanza hasta el último momento. Ayer con la confirmación que se habría dado, ellos lo único que quieren en estos momentos es recuperar, si es así, el cuerpo de sus familiares para poder ellos hacer los trámites y las diligencias del caso. Hay que entender, sabemos que los bomberos están trabajando arduamente, pero también hay familias que necesitan respuesta en este caso. Muy bien, estaremos en contacto, María, si hay más información.